Bien, buen día. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Buenos días. Buenos días. Entonces, iniciamos. Nos quedamos revisando de manera muy rápida lo que son las organizaciones encargadas de definir y aprobar los estándares y protocolos que tienen que ver con las diferentes capas de comunicación en la red. Ahorita vamos a revisar la relación entre los modelos y algo que habíamos comentado por ahí atrás, en el sentido de que algunas capas tienen que ver con protocolos que solamente trabajan a nivel de software, que te la vamos a identificar, otros que trabajan a nivel de hardware y otros que trabajan en hardware y software, que básicamente es uno que vamos a revisar entonces esa parte y el proceso de encapsulación. Ok, entonces vamos a enfocarnos ahorita a los modelos de referencia o a los modelos de red. Y bueno, veamos aquí la relación que hay, si checamos. Del lado izquierdo tenemos el modelo OSI, que es nuestro modelo de referencia. Les decía que es, se sigue manteniendo porque es el que nos, a través de este se relacionan los problemas que pudieran suceder en la red, siempre que hay un problema, el modelo que se toma como guía, digamos, para resolver o para identificar o diagnosticar donde pudiera estar el problema, es el modelo OSI, es un, revista de la capa 1, revista de la capa 2, y eso es también algo que tenemos que considerar, las capas del modelo OSI las vamos a conocer por su nombre, como se muestra aquí, o por su número, si empezamos de arriba se va, pues obviamente 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, o a la inversa, ¿no? Mientras que el modelo OSI, pues básicamente se conoce por, sus capas por su nombre, no las referimos por su número, no la vamos a encontrar por su número. Y si revisamos, entonces, cómo se da la relación entre ambos modelos, pues lo que tenemos que checar aquí, como se observa, es que las tres capas superiores del modelo OSI, aplicación, presentación y sesión, podemos entenderlas como que fueron absorbidas, ¿sí? O están enteradas las tres capas en la capa de aplicación del modelo TCP y IP, ¿sí? Entonces, siempre que hable de aplicación en TCP y IP, estoy incluyendo las tres capas superiores del modelo OSI. Esto también nos va a ayudar a relacionar, a ver cómo está su relación y las funciones que aplican, ¿no? Entonces, capa de transporte, está al mismo nivel con la capa de transporte en el modelo TCP y IP, y lo mismo sucede con la capa de red, son dos capas que se relacionan de manera directa y única, ¿no? Bueno, transporte a transporte, red a internet, entonces es lo mismo. Mientras que las capas inferiores del modelo OSI, hablemos de las dos capas inferiores del modelo OSI, capa de enlace de datos y la capa física, es absorbida, vamos a entenderlo así, por la capa, por una sola capa en el modelo de TCP y IP, es la capa de acceso a la red, ¿sí? Y, bueno, ya hablando de los protocolos, pues, lo único que tenemos que revisar es que se mantienen los protocolos de los que habíamos comentado ayer. Vamos a seguir hablando de los protocolos comunes, pero siempre que yo quiera saber qué más protocolos hay, pues, no hay más que investigar o buscar qué protocolos operan en la capa de aplicación, si quiero saber cuáles son, ¿sí? De los protocolos de transporte, pues, son TCP y UDP, son los principales, hay más, nosotros no vamos a tocar los demás protocolos que pudieran ser muy especializados. Y en la capa de red, nosotros nos vamos a enfocar aquí, ahorita, en este curso, a estos de los que ya hablamos y que de alguna manera ya manejamos, ¿no? Ya manejamos dos de ellos, IPv4 en la parte de direccionamiento y SNP para las pruebas de comunicación. Luego vamos a trabajar con nosotros dos en este mismo curso de manera muy ligera. Mientras que de la capa de acceso a la red, hemos trabajado ya, ya trabajamos con Ethernet, al estar haciendo pruebas, implícitamente tocamos a Ethernet, es decir, no lo hemos tocado directamente, pero sí lo hemos usado. No hemos usado WLAN porque no hemos colocado algún equipo inalámbrico, pero pudiera ser sin problemas que lo pudiéramos usar. Mientras que SONET y CDH son otros protocolos que no vamos a tocar, pero que operan en esa capa. Bueno, de los beneficios del modelo OSIS, sobre todo, no voy a ahondar más, son conceptos que hay que tomar en cuenta. Yo me voy a quedar solamente con, voy a comentarles o resaltarles que OSI, el modelo OSI se inventó precisamente para que en las comunicaciones de red pudieran interactuar distintos tipos de equipos independientemente del fabricante. y eso se resume en esta parte, en la parte de competición de productos provenientes de diferentes vendedores que pudieran interactuar, porque al principio solamente podían comunicarse equipos que fueran del mismo fabricante. Hoy tenemos fabricantes de distinto tipo y nuestros equipos se pueden comunicar, pueden llevar la información. Entonces, eso, por ejemplo, es un beneficio que nos aporta el modelo OSI, desde el punto de vista de cómo se diseñan los protocolos para que puedan aceptar comunicaciones de distintos vendedores. Es decir, puedan entender, puedan hablar el mismo idioma, digamos, las mismas reglas, los mismos protocolos, los mismos procedimientos. Con lo que varía es la implementación. Por eso es que la implementación, pues, es esta TCPIP. Y en cuanto a funciones o funciones principales de los protocolos en cada capa, lo que tenemos que considerar son esto que tenemos aquí. Entonces, digamos como que la función principal de cualquier protocolo que trabaja en la capa de aplicación, en la capa de presentación, etc. Entonces, nos guiamos por la función de la capa para entender que los protocolos que trabajan ahí tienen como base esa función. Y algo que ahorita me voy a ir al Packet Racer para mostrarles los equipos y establecer una relación entre equipos y las capas del modelo OSI. Del modelo OSI para cómo es nuestro modelo de referencia. Asociarlos de esa manera. Aquí básicamente les mostraría cómo nos muestran la OSI con sus nombres de capas y los números de capas. Que les decía, que son las dos maneras de cómo vamos a conocer las capas de OSI. Y aquí ya tenemos una referencia desde las capas 1 y 2. Entonces, si me dicen capa 1 y 2, yo debo de entender que se refiere a la capa física y a la capa de enlace de datos. Ah, y para que no se me pase más, lo resalto aquí. Voy a aprovechar esta diapositiva para resaltarles. Que de las, tomando como referencia el modelo OSI, hablando desde las capas de aplicación hasta la capa de red, es decir, capa de red a capa de aplicación, de 3 a 7, son capas que trabajan o que fueron implementadas, son implementadas a través de software. Cualquier protocolo que trabaja en alguna de estas capas solamente trata con software. No hay, no, es decir, cuando hablamos de software, quiere decir que no le interesa que hardware se esté utilizando. Lo que importa aquí es, en cierta manera, digamos, el software. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, de 3 a 7 es software. La capa de enlace de datos es la única capa, chequen aquí, es la capa que habla, vamos a llamarle así, habla con hardware. ¿Por qué? Porque en la capa física tenemos el hardware. Y también habla con software. ¿Por qué? Porque está en medio de una capa que solamente habla software y otra capa que solamente habla hardware. Entonces, por deducción, vamos a comentarlo así, esta capa tiene que saber hablar con hardware y con software. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces, la capa física solamente habla hardware. Entonces tenemos hardware, software, hardware y software solamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que sigue es que me voy a ir al packet para mostrarles antes de poner este ejemplo. Lo voy a usar más adelantito. Voy a pasarme al packet. ¿De acuerdo? Y bueno, lo voy a usar más adelantito.